Muy buenas tardes, bienvenidos sean y bueno pues sin mayor preámbulo porque ya tenemos aquí en cuadro a nuestro invitado de hoy Héctor Contreras que va para diputado federal por el distrito número 7, 9 ya casi latino que corresponde a ver voy a ver si se viene la tarea San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Villa Victoria, Villa de Allende si va bien y Donato Guerra tres cinco municipios importantísimos que están al norte de la ciudad de Toluca la cabecera municipal del estado de México y que son pues hoy ya un referente de la cultura Villa Victoria con esa maravillosa laguna con las maravillosas artesanías pero platicamos primero quién es Héctor Contreras bueno pues Héctor Contreras antes de entrar en estos vericuentes de la política de la contienda Héctor Contreras es un es un joven inquieto con mucha energía y con una filosofía de vida muy interesante ese es Héctor Contreras ok pero Héctor Contreras estudió alguna carrera supongo claro que sí, soy maestro en gestión educativa he sido docente muchos años de mi vida de nivel superior me dedico, soy empresario, también me dedico a la educación el negocio familiar son escuelas de nivel técnico y preparatoria también y bueno, altruista de corazón, he trabajado en infinidad de fundaciones haciendo labor social así es, y bueno también eres padre de la familia, platícanos esa parte para igualar relaciones padre de dos hijos uno de ya casi doce va a cumplir el 5 de junio cumple doce doce años mi niño grande y tres años mi niño chiquito yo les digo que son el ángel y el diablo el grande es un angelito y el chiquito es un diablito aquí es al revés y sacaron lo mejor del padre el carácter, el temperamento que tienes y además el carisma que te caracteriza Héctor tienes un arrastre bárbaro en tu comunidad y como decíamos hace rato en San Felipe y en San José de Rincón que antes eran uno y ahora son dos municipios y platícanos como empresario de la educación pues para ti la cultura y la educación no es ajena ¿qué has hecho primero como empresario? ¿y qué pretendes hacer una vez que seas nuestro representante de ese distrito 9 federal? Mira, en cuestiones de educación creo que es muy claro que el Estado se ha visto rebasado en todas sus dimensiones no ha podido ofrecer algo que por derecho nos pertenece que es la educación laica y gratuita de calidad y para todos entonces creo que la opción de pagar una escuela particular debe ser eso, una opción, una decisión que uno mismo deba de tomar pero si tú no tienes los medios para poder acceder a esa educación que el Estado o el gobierno te la provea con esas características laica, gratuita, de calidad y para todos entonces yo me he esforzado muchísimo nosotros nos enfocamos mucho en el nivel técnico porque creo que este país también requiere de una profesionalización de todos estos niveles técnicos y oficios que se necesitan hacer profesionales en lo que hacen que si vas a ser mecánico automotriz seas un profesional de la mecánica automotriz entonces bueno, ese es el enfoque que tenemos Fíjate que tú lo acabas de señalar qué importancia tiene esto además siendo San Felipe, San José, Villa Victoria, Villa Guerrero comunidades productoras por ejemplo en el caso de Villa Guerrero pero Villa Guerrero no es de mi municipio no, es Villa Villa de Allende Villa de Allende, perdón Villa Victoria Villa Victoria y Villa de Allende y todos estos municipios que producen y que además en el caso de tus empresas de la educación no se han concretado nada más en ser escuelas de concentración a ver, qué pasa con aquellos que no entran a las grandes universidades o en este caso a la UAM que es la Universidad Autónoma del Estado de México y concentrar eso sino buscar, como dices, profesionalizar en áreas que son sustantivas para el emprendimiento para el empleo Sí, claro claro, de hecho en lo particular hemos tenido muchos casos de éxito de hecho nosotros tenemos egresados que se encuentran trabajando fuera del país hay un caso muy muy que me siento muy orgulloso de él es un joven que se llama Lázaro y Lázaro está trabajando hoy en día está trabajando en Canadá en mecánica automotriz y la verdad es que nosotros nos enfocamos mucho en egresar personas profesionales y tratamos de darles también más herramientas para el mundo para que ellos puedan desempeñar su trabajo de buena manera de igual forma tenemos muchos alumnos que se encuentran estudiando dentro de instituciones de gobierno pero por el nivel educativo que les ofrecen tienen que llegar con nosotros entonces complementan su educación Así es Otra cosa importante aquí que mencionas por ejemplo yo acabo de caer en esa trampa de confundir Villa de Allende con Villa de Villagarrero que Villa de Villagarrero es más bien porque está en la sala ustedes están más del lado de Valle de Bravo Correcto ¿Cómo generar esta identidad en los municipios? Hablábamos hace rato el caso concreto que tienes en San Felipe de que se dividen dos ¿Cómo tú buscas a través de la promoción de la educación, de la cultura que generen identidad de estos cinco municipios o este distrito electoral? A nosotros nos une la particularidad los cinco municipios de mi distrito nos une la particularidad que somos una cultura masagua entonces de entrada eso ya nos da a nosotros muchísima identidad cultural dentro de la región creo que en esta época por la que estamos pasando a nivel país y a nivel mundial se está revalorizando esta forma de sentirse orgulloso de tus raíces porque tus raíces te dan toda tu esencia te dan y te explican el por qué eres cómo eres y quién eres entonces creo que potencializar este tipo de aspectos dentro de la cultura es la forma de crear un bloque una unidad que todos nos sintamos identificados con un objetivo en común que es recuperar enaltecer la cultura masagua dentro del distrito y no es nuevo para ti o sea de repente cuando hablamos de que van a empezar tú no vienes con propuestas tú ya vienes con hechos has hecho diferentes actividades precisamente para rescatar esta cultura masagua no han hecho festivales platícanos un poco de esto bueno la verdad es que hemos tratado de impulsar muchísimo el tema de el tema cultural con la idea de que a través de la cultura se puedan abrir otros panoramas en algún tiempo cuando tuve la oportunidad de trabajar dentro del ayuntamiento de San Felipe el Progreso como director de desarrollo social un proyecto municipal fue el festival internacional de las etnias donde se invitaron a muchos países para que hicieran una representación de su cultura y que la misma cultura dentro de San Felipe el Progreso pudiera conocer otras culturas y saber que todos nos sentimos orgullosos de ser lo que somos porque es lo que nos hace especiales lo que nos hace únicos el hecho de pertenecer a esta cultura sea cual sea todas tienen el mismo nivel de importancia pero hemos hecho este tipo de aproximaciones con la gente para que puedan comprender y entender la importancia de rescatar lo que eres así es y bueno de estas experiencias nos puedes platicar alguna anécdota que hayas tenido porque además como mencionas el festival cultural que realizaste no solamente era con pueblos originarios del Estado de México no solo pueblos originarios de México del país sino de todo el mundo te visitaron gente de etnias de África y de otros lados es correcto de hecho hubo muchos fue el embajador de Costa de Marfil por ejemplo que fue un invitado especial fueron de China Italia de España de muchísimos países a enseñarnos lo que ellos son y que nosotros le pudiéramos enseñar quienes somos nosotros experiencias positivas muchísimas una cantidad de amigos dentro de todo el mundo impresionante que se llevaron un gran sabor de boca de quienes somos y como somos en San Felipe gracias otra cosa que también pasa aquí por ejemplo decías tú el promover fíjate me ven a la mente aquí en la Ciudad de México que está la famosa feria de las naciones pero esto pues no le pide nada nada más falta la difusión la divulgación del turismo que seguramente también aunque vas como diputado de alguna manera tratarás de promover claro habrá que colaborar de la mano con el ayuntamiento y los ayuntamientos porque creo que a la zona a la región le hace falta una reconversión de su economía enfocada más hacia el turismo no puedes generar un movimiento de la economía local si no inyectas dinero o recursos desde fuera y la mejor manera es llevando turismo y aparte tenemos mucho de que sentirnos orgullosos tenemos en todo el distrito lugares preciosos Donato Guerra es un lugar bellísimo lleno de naturaleza todavía tiene muchísimo bosque muchísimo turismo además bueno para mí lo que me viene a la mente inmediatamente es en Villa Victoria Villa Victoria hace rato dije yo ahí si la tiene tiene cerca Valle de Bravo y todo el mundo ubica Valle de bueno relativamente Valle de Bravo pero también ustedes tienen la laguna de primera claro claro que es presa es presa la de Villa Victoria es una presa y en San Felipe también hay presa y son lugares que se pueden hacer turísticos y de una manera sustentable no tienes que forzosamente verte comprometido dentro del turismo para contaminar el agua que está ahí adentro tú puedes hacer turismo que tenga adentro lanchas que no sean de motor por ejemplo entonces puedes hacer por supuesto algo que tenga el enfoque sustentable con respeto al medio ambiente pero que genere los ingresos que la gente requiere y la gente necesita en toda la región entonces logan de campaña si no me equivoco es el poder del pueblo correcto porque creo que durante mucho tiempo se le fue quitando sistemáticamente el poder al pueblo el poder de decisión el poder educarse inclusive le fueron quitando el poder enfermarse porque llegó un punto y creo que estamos en ese punto donde enfermarte es carísimo y los sistemas de salud están rebasados en algún momento los adversarios dicen acerca del seguro popular un seguro que no servía un seguro que no tenía medicamentos un seguro que en alguna ocasión con un tema familiar tuvimos que ocupar de él y no sirvió no funcionó al final creo que fue un tema de bueno pero mira habla con esta persona que es el proveedor de las placas y de los tornillos porque era una fractura expuesta y arréglate con él y si mañana mismo te lo estamos operando entonces ni siquiera había la infraestructura o el sistema para que uno se pueda enfermar parece que enfermarse es un privilegio solamente de ricos y que quede claro que no quiere decir que no puedas pagar un hospital particular si tienes los medios y los recursos adelante pero si no los tienes pues que sea el gobierno el que te ofrezca una opción pero una opción que de veras te ofrezca una solución y creo que hay que regresarle el poder en todos los niveles al pueblo donde el pueblo decida donde el pueblo elija donde las soluciones a la problemática provengan directamente de la gente de la gente que está viviendo el problema porque se diseña muy padre desde un escritorio desde atrás de un escritorio una solución pero esa persona no tiene idea de la realidad que están viviendo las comunidades allá afuera entonces hay un caso muy común que me gusta decir mucho el caso de las estancias infantiles que le hicieron mucha burla a Andrés Manuel porque dijo si quieren que se los cuide la abuelita que se los cuide y le hacían burla y yo le decía a todas esas personas creo que están desapegados de la realidad porque si fueran a los municipios que yo represento en este caso estos cinco estos cinco municipios y todos los y muchísimos dentro del Estado de México y del país se darían cuenta que el papá tiene que emigrar a Estados Unidos porque no hay posibilidades de crecer aquí y de mantener a su familia que la mamá tiene que emigrar a la Ciudad de México a trabajar principalmente en servicios domésticos en el mejor de los casos Toluca principalmente en servicios domésticos y la que se queda a cargo de los niños es la abuelita entonces la problemática que está viviendo el país es muy profunda y es es complicada y es compleja va más allá que si les acercas un recurso económico o no es una problemática que se tiene que atender en muchos ejes entonces eso es una una realidad y es la realidad que vive nuestro país y hay que salir y caminar y la gente que lo vive y la conoce pues te puede ofrecer la solución la solución también puede venir desde desde la misma gente hay que regresarles ese poder así es y bueno precisamente en este sentido en el poder el poder al pueblo el poder del pueblo tú que vas a proponer una vez que estés en San Lázaro bueno yo o sea que ya es dentro de dos meses muchas gracias que tengas boca de profeta y pues bueno yo me quiero enfocar mucho en el tema educación por supuesto porque sé que la educación te abre muchísimas puertas y siempre lo he dicho te abre las puertas pero tu actitud tus ganas tu carácter tu tenacidad va a ser que te mantengas pero la educación te abre la puerta entonces me gusta yo quiero trabajar mucho en el tema educativo poder implementar y regresar a las escuelas temas tan fundamentales como valores los valores que hay que enseñarle a los jóvenes para que nosotros también tengamos buenos ciudadanos dentro del país no se trata nada más de saber qué país le vamos a dejar a nuestros hijos también hay que saber qué hijos le estamos dejando a nuestro país entonces yo quiero enfocar mucho mis esfuerzos en esos temas y por supuesto esto en los temas de bienestar que te repito es multidimensional tiene que ver con temas desde la salud hasta la seguridad patrimonial entonces ese es mi mi objetivo dentro de San Lázaro ahora que mencionas el tema de la cultura y de la educación que es tu fuerte tú eres un empresario de la educación un hombre preocupado por la economía creativa por las industrias culturales y por la por la autonomía económica también desarrollar este espíritu emprendedor en los jóvenes hemos tenido aquí diferentes candidatos y bueno la mayoría son o de Ciudad de México o del Valle de México y obviamente como decías tú pues es bien diferente la realidad que el tejido social que nuestra sociedad vive en una ciudad tan complicada como la Ciudad de México con sus 16 alcaldías en el Valle de México entienden Setanepan Naucalpan Atizapán Ecatepec que nos han visitado incluso ha venido gente del propio Metepec y de Toluca pero pues San Felipe es otro mundo ¿no? ¿qué tan complicado es el el destino al que se están enfrentando jóvenes en San Felipe en San José en Las Villas y en los y el guerroso y el guerroso ahora sí ya me lo voy aprendiendo y el guerroso ¿qué tan por qué es diferente como dices tú o sea de repente aquí la gente es como las abuelitas pues hay estancias infantiles pero porque aquí todo el mundo trabaja pero la realidad que viven ustedes al norte del Estado de México al norte de Toluca más bien es bien diferente a lo que vivimos en el Valle de México o en el Valle de la Nahuaca sí correcto pues bueno nosotros en toda la región es muy común los problemas de migración tanto a la Ciudad de México como bien lo dijiste en el mejor de los casos la Ciudad de Toluca o a Estados Unidos en cuestiones de migración se van a trabajar en la construcción básicamente y servicios del hogar el servicio doméstico entonces los jóvenes dentro de esta región quedan desatendidos lo decía el otro día quedan a la tutela de la abuelita o el abuelito y bueno también es es humano entender que ellos ya no se encuentran en la situación energética de poder andar atrás de los chamacos entonces estos niños caen en problemas más graves problemas desde drogadicción alcoholismo etcétera etcétera y se desvirtúa la cultura la cultura se ve violentada es un tema de desapego con esto que platicábamos hace rato de lo que te da identidad lo que te hace ser entonces es un problema social gravísimo el que se está viviendo en toda la región y creo que se tiene que recuperar a través de miles de muchos programas y muchos ejes de acción se busca recuperar este este asunto de que la gente no tenga la necesidad de migrar que si migra sea por un tema de gusto personal o de decisión personal y no por un tema de necesidad así es es importantísimo el tema de la educación la educación para la autonomía económica también como bien dices los hombres migran las mujeres en el mejor de los casos por eso decía yo hay el caso de Toluca lo digo porque bueno son 40 minutos de San Felipe como cabecera distrital aunque obviamente también es diferente la situación en Villa Victoria y en Villa de Allende ya ahora sí ya que viven pero bueno están relativamente cerca con Toluca pero las mujeres se quedan y para las mujeres se ha pensado en promover o propiciar desde donde tú vas a estar algunas cuestiones para esta para la autonomía económica por supuesto que sí hay que seguir impulsando y tenemos una referencia personalmente te lo puedo decir yo en toda mi labor dentro de las fundaciones con las personas que mejor trabajaba eran mujeres porque lamentablemente para ti para mí las mujeres tienen mucho más tenacidad son mucho más dedicadas son más comprometidas son más perfeccionistas entonces las las ganas que tiene una mujer de salir adelante son superiores a las que tiene un hombre creo que los hombres nos hemos sentado en un estado de confort y las mujeres tienen por naturaleza estas ganas de salir adelante por su familia y por supuesto por lo más importante que uno tiene en la vida que son sus hijos la conexión que genera una mujer para con sus hijos es energéticamente en otro nivel nosotros podemos amar mucho a nuestros hijos pero creo que el amor que tiene una madre y nosotros como hijos lo sabemos es superior entonces trabajar con ellas y darles las herramientas para que ellas puedan emprender desde lo local sin tener que migrar a la ciudad de México sin tener que migrar a la ciudad de Toluca creo que es fundamental pero hay que ofrecerles las herramientas y no nada más las herramientas hay que ofrecerles también la guía y la tutela la supervisión la orientación la capacitación para que ellas puedan ir de la mano creando pequeñas pequeños negocios familiares o pequeñas cooperativas en comunidad que se creen estas estas cooperativas donde trabajen por un bien común un bien de donde viven no nada más en lo particular sino algo hacia la comunidad y es importantísimo estar o empezar activar este tipo de mecanismos para poder detonar las economías locales así es como dices la economía social que es necesaria por ejemplo decía hace rato si van a migrar obviamente al generarse una una pyme un emprendimiento pues a lo mejor si van a tener que ir a Toluca o a MTP o a Lerma o a esos municipios pero ya ofrecer su producto que generen como emprendimiento ya no hacer una puerta para el servicio doméstico que es muy digno el trabajo del servicio doméstico pero obviamente no hay nada como ah no es que yo tengo ahora a ofrecer digo Toluca está por ejemplo siempre emprendiendo u otras iniciativas que les permitirían detonar ya el emprendimiento social como tal como ofrecer un producto o servicio y bien lo dijiste el servicio doméstico es muy digno pero se paga un costo muy alto tienes que dejar a tus hijos como madre tienen que dejar a sus hijos toda la semana solos y así se repite todas las semanas todo el mes todo el año entonces yo creo que es un costo muy caro el que se paga el que se paga yéndose a trabajar a la Ciudad de México la necesidad te empuja porque siempre lo he dicho las familias nuestros niños tienen la mala costumbre de comer diario y tres veces al día entonces y de vestir y calzar y tener un techo y educarse etcétera etcétera pero es importante que nosotros sepamos bueno si ellas pueden tienen las ganas tienen la actitud tienen las cualidades solamente hay que ayudarlas un poquito para que ellas mismas en esta dinámica que tienen puedan salir adelante pero desde su casa sin descuidar lo más importante que tienen que su familia que ahorita lo mencionabas una de las economías que son más afectadas es lo que se le conoce como economía de cuidado en esta pandemia porque obviamente como dices tú tuvieron que dejar a los hijos pero además muchas de las trabajadoras domésticas que dependían de esto al contraerse la economía por la pandemia número uno ya no hay a lo mejor para pagarle a la señora del servicio y número dos al estar la mamá pues tú dices sabes que prescinde tus servicios porque ya voy a estar aquí con el día con los servicios pero entonces si las personas su único modo de trabajo como podrían decir su única fuente de empleo y su único modus de vivendi es el servicio doméstico que no tenían otra opción y se tuvieron que regresar con literal con una mano de venta y una atrás porque las prescindieron de esto yo te invitaría que pues desde la ahora sí yo soy el que te va a pedir que desde la desde la curul que pronto tendrás este pues cheques estos indicadores de la cepal que checó precisamente perdón que me están acá checando pero más bien el producer te combino a que estos indicadores de la cepal sean tomados en cuenta que esta economía de cuidado sea vista que también se promuevan iniciativas fiscales precisamente para las mujeres y para los emprendedores ¿no? pues mira yo creo que es importante que nosotros valoricemos donde estamos el día de hoy en el país donde estamos hoy como país creo que durante mucho tiempo el país parecía que iba en reversa iba para atrás se dedicaron a privatizar todo lo que era nuestro se dedicaron a darle negocio a pocos y hacerlos multimillonarios a costa de muchas personas de muchos mexicanos creo que ya tenemos claro que ese modelo no nos funcionó ya tenemos claro que esa no es la manera de sacar adelante un país la filosofía de que es más barato comprar de fuera que producir dentro no funcionó porque eso abandonó el campo y el campo abandonado generó migración por eso te digo la migración no se combate con un muro se combate de raíz por qué y cuál fue el motivo por el cual tuvimos que empezar a migrar a Estados Unidos por qué se tiene que migrar a las ciudades porque el campo hoy en día no es un no es un buen negocio no es un negocio que la gente quiera los jóvenes no quieren trabajar el campo es un trabajo sacrificadísimo los jóvenes no quieren hacer eso porque ni siquiera está bien pagado pero la pandemia nos dejó una gran lección en las ciudades estaban peleando por entrar a un supermercado a comprar algo de comer papel de baño que yo no sé por qué les dio esa fiebre pero pero se peleaban en las ciudades y el campo en el campo sales a caminar y algo comes y algo comes y entonces creo que entendimos la importancia de nosotros tener un campo productivo y rescatar el campo ese es uno de los ejes de acción donde se tiene que trabajar fuertemente para recuperar el campo hacerlo productivo hacerlo eficiente y por supuesto claro que sí un modo de vida para los campesinos que les permita tener un ingreso económico digno que les permita solventar sus necesidades entonces el negocio también debe de ser un el campo también debe de ser un negocio y la educación de la misma manera tener que trabajar por una educación que sea laica que lo es que sea gratuita en algunos casos lo es que sea de calidad que sea de calidad que en algunos casos lo es y que sea para todos y eso es lo más importante y que sea competitivo que el que se egresa de una escuela pública va a competir contra alguien egresado de una escuela privada ese es un otro otro eje de acción sobre el que trabajaré y por supuesto que lo que tú me dices que hay que trabajar sobre la dignificación la regulación el mejoramiento de condiciones dentro de los empleados del hogar por supuesto que se tiene que hacer se tiene que ofrecer un marco legal que les dé certidumbre y que les dé por supuesto seguridad porque también también se enferman y yo no sé yo no sé dónde se van a atender muchas veces no tienen seguridad social etcétera 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 entonces hay que ofrecerlo pero lo más importante que las leyes que existen se cumplen se ejecuten se lleven a cabo se dé seguimiento porque leyes tenemos y tenemos leyes muy buenas el problema es la aplicación y entonces hay que tener desde la ciudadanía también que genera las soluciones pero que la ciudadanía también sea la que supervise que estas leyes se cumplan y que el gobierno está haciendo su chamba y que los empleados de gobierno como yo como muchos que serán electos que seamos supervisados por la ciudadanía y sea la ciudadanía la que decida si le funciona o no le funcione ese empleado como en una empresa igualito nada más que tu jefe es la gente el patrón es la gente el poder del pueblo eso es regresarle el poder al pueblo así es amigos agradezco mucho a Héctor Contreras que nos regalara estos minutos tiene una agenda apretadísima porque además imagínense además de atender cinco municipios no es cosa sencilla ya llevas comentábamos antes de entrar al aire casi dos meses de campaña un mes veinte días de campaña todavía venir desde San Felipe aquí a la Ciudad de México aquí a las instalaciones de MM que estamos aquí por patriotismo y avenida Jalisco entonces pues sí está complicado pero te agradecemos mucho y bueno amigos los invitamos la invitación sigue abierta para los demás candidatos sigue abierta para todos ustedes y por supuesto el 6 de junio salgan a votar por quien quieran yo no los puedo combinar el sí pero salgan a votar eso sí es importante que ejercen sus derechos como ciudadanos yo tampoco los obligo a votar por nadie este es el proyecto en el que yo creo yo creo en el proyecto de Morena en lo que está haciendo Morena por supuesto que estoy convencido de lo que yo estoy haciendo pero al final las decisiones de todos los ciudadanos y que salgan a votar por la ideología que ellos quieran pero que ejercen su derecho y su deber ciudadano al voto para que nosotros seamos los responsables de que va a pasar en este país todo se ha dicho y el poder del pueblo Héctor Contreras muchas gracias amigos no se van a ir a ningún lado continúen con más contenidos del Climb y de todos los programas de MUT TV los lunes ya saben a las 4 de la tarde tenemos Artes 9 en MUT TV gracias no olviden sonreír gracias no se van a ir a la tarde y al final no se van a ir a la tarde no se van a ir a la tarde no se van a ir a la tarde Gracias.